¿Ya estás? Ahí estamos filmando, dale ¿Ya estás? Activación de servicio de Windows Toma 1 Esto es para Bill Gates, hijo de mil Y stop, chau Que maestro, que maestro Me quedaron dos en realidad Pero me estaba perdiendo y no la quería cagar A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver